Teguimoto de Contra presenta Muchísimas funciones de poder a poder Gracias por ver el video 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 Adelante ingeniero Muchas gracias Muy buenas tardes a todos Con su permiso Señor Presidente Municipal Doctor Araceli García Bernica Me voy a permitir Darles la ficha técnica De esta obra Denominada Construcción de pavimento hidráulico De la calle Invernaderos En esta colonia de Coautisco La meta para esta Esta pavimentación Fueron 1.408.74 metros cuadrados De pavimentación Con una inversión total De 2.092.410 pesos Con 63 centavos El recurso de donde Provienen los fondos Para financiar esta obra Es del fondo 3 Del ramo 33 Para el ejercicio fiscal La descripción de los trabajos Es la siguiente Trazo y nivelación De vialidades Durante toda la obra Corte en caja Por medios mecánicos En terreno tipo 2 Para dar niveles En vialidades Descarificación Papeo Conformación Homogenización Y compactación Por medios mecánicos Del terreno natural Carga y acarreo Por medios mecánicos De material Producto de la excavación A tiro libre Suministro y colocación De base Con material Con material Controlado De banco De 20 centímetros De espesor Compactado Con equipo mecánico Al 95% De la prueba Proctor Reparación De tuberías De tomas O descargas Dañadas Construcción De guarniciones De concreto Renivelación De brocales Y tapas De pozos de visita La pavimentación Con concreto Hidráulico Premezclado A base de pintura Vial Color amarillo Y finalmente La limpieza A final de oro Estas son las especificaciones De esta obra Que se construyó Atendiendo a las indicaciones De nuestro presidente municipal Y de su esposa La doctora Araceli García Gracias Muchísimas gracias Y se de un saludo A la señora María Del Pilar Tapia Parte de este comité De obra De los vecinos Beneficiados Para Por supuesto Que nos dirija Unas palabras Adelante Buenas tardes Buenas tardes A todos Buenas tardes Presidente Señora Presidente Bienvenidos A nuestra Colonia También a los ingenieros Ya los vi que están ahí Muchísimas gracias Fueron muy atentos Todos Los vecinos También apoyaron Darles gracias A todos Más que nada Porque Si Nos hicieron caso En hacer esta obra Y todo Pues salió bien Gracias a Dios Esperemos Que nos hagan caso En las Demás Para que En tiempo de lluvias No nos afecten Este Espero eso Bienvenidos A su humilde calle Y Muchísimas gracias Muchísimas gracias Si Gustas Decir Algo Más Adelante Pues Bienvenidos Y Muchísimas Gracias A todos Los vecinos Por el Apoyo Que están Aquí Que no Me lo Esperaba Y Gracias También A las Personas Que nos Apoyaron En Un Bocadillo Para Ustedes Esperemos Que nos Acompañen Y Muchísimas Gracias Gracias Que importante Escuchar Estas palabras Que importante Recorrer A todo el municipio Y ver Estas caras Felices Como se va Transformando Sabemos Que siguen Los trabajos Y el señor Presidente La señora Araceli Con todo su Equipo Siguen Recorriendo El municipio Todos los días Así que Bueno Gracias Señor Mariel Pilar Y efectivamente Cedemos El micrófono Al señor Presidente Al arquitecto Rodrigo Arredondo Para que nos diga Miren Hay que Quedar Bien Claros Que Gracias Por estar Aquí Todos los Vecinos Pero Aquí Antes Era una Zona De Viveros Y Antes Y Sigue Siendo Igual El agua De Lluvia Y Todo el Agua Tiene Que Agarrar Su Camino No Solo Aquí En Coautla Todo O sea No Solamente Aquí En La Colonia En Esta Colonia Todo El Municipio De Coautla Siempre Es El Mismo Problema La Gente Se Roba Los Canales Los Tapa Los Hace Más Chiquitos Bueno Ya Usted Me lo Acaba De decir Taparon Todo El Canal Y Esa Bajada Natural Es La Bajada De Toda La Vida Y Si No Baja Por Ahí Va A Bajar Por Ahí Al Y Había Son Dos Calles Entonces Porque Nada Más Tapan Una Si Le Pone La Guarnición Y A La Otra Se La Tiran Ahorita Vamos A ver Por Un saludo Para Entenderle Porque También Estoy Medio Adivinando Lo Que Si Le Quiero Decir Y Todos Estamos Claros Siempre Es El Problema Todos Nos Queremos Robar El Pedacito Nos Robamos El Canalito El Que Ya No Pase Por Aquí Y Acá Llegamos Después De Lo Antes Era Campo Esto Era Campo Y Todo Va De Norte A Sur Baja El Agua Como Pueda Y Por Eso Podemos Ver Luego Las Situaciones De Inundaciones Fuertes En Otro Lado Porque Taparon Los Canales En Si Nosotros Acabamos De Hacer Una Obra En La Fábrica De Hielo Como Todo Mundo Le Cono Que Que Es Una Bajada Muy Importante Y Que Se Inundó Todo Mundo Y En Casa Sano Y En El Hospital Etc Etc Porque El Agua Va Buscar Su Manera De Llegar A Su Lugar De Origen Por Donde Cruzaba Porque Viene De Esta Manera No No Podemos Evitar Esa Parte Pero También No Olvidemos Que Bueno Esta Calle Está Puesta Este Cemento Está Puesto Llegar Nueva Osea Es La Misma Agua Nada Más Que Ahora Va A Correr Por Cemento Y Antes Era El Lado La Sea Nosotros Lo 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 Nico Que Va A Pasar Es Que Tu Guarnición De Qué Tamaño La Quieres Que La Va A Brincar Pero Más Sin embargo Ahorita Lo Vamos A ver Este Miércoles 29 De Marzo De 2023 Construcción De Pavimento Hidráulico De Esta Calle Invernaderos En La Colonia Guadulisco Cuenta Agresiva Felicidades A Todos Ustedes Estamos En 5 4 3 2 1 Ahí Está El Aplauso Es Para Ustedes Por supuesto Presidente Gracias Por La Confianza Y Seguirá Creciendo Que Venga Lo Mejor Para Esta Colonia Para Toda Para Todo Nuestro Municipio De Cuauhtla Morelos Muchísimas Gracias Por Su Atención 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 Gracias. Gracias.